Música Llego de noche quemado, que me fui por un puntito Me quedé como diez días, que lindo pago había sido Música Me quedé con una breta, pensando que me quería Pero tuve un desengaño, porque en la iglesia me tía Música Allá en mi pago se aleja, cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan, pues andan a buscar Cantando esta chacarera, golpeando como legüero Y me hace que estoy de fiesta, y en Santiago del entero Música Arrímate a mí el dedo, que yo te sigo esperando Fiel y firme mi cariño, y no lo tengas engañando Música Y si tengo alguna pena, son las cuerdas que tu cosa Pero que alegres que suenan, si canto a mi buena voz Música Cuando agarró la guitarra, para cantar chacarera Un moncito enamorado, salgamos mi compañera Cantando esta chacarera, golpeando como legüero Se me hace que estoy de fiesta, y en Santiago del entero Música Música